De mejor manera. Marcos, ¿positivo la reunión del día martes que estuvieron con todos los jugadores? Sí, siempre positivo. Tenemos que, creo yo, corregir las cosas puertas adentro. Sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien, pero bueno, tampoco es... Es bueno estar sacando para afuera, sino... Como lo hicimos el otro día, reuniéndonos y diciéndonos las cosas en el grupo y que las cosas queden ahí. En ese sentido, ¿se refirieron a lo que comentó Esteban Andrés después del partido? ¿Se comentó aquello también, Marcos? No, bueno, él... Creo que... Y conociéndolo a Esteban, que ya llevamos mucho tiempo en el club y siendo compañero de él hace mucho tiempo también... Ese mismo día que escuché lo que había declarado, sé que esa misma noche él ya se había arrepentido. Lo dijo en un momento de, como decimos nosotros, de mucha calentura. Lo agarraron justo terminando el partido, así que no pasa nada. Hay que mirar para adelante y sabemos que tenemos compromisos importantes. Somos conscientes de que estos últimos partidos no... A ver, no hemos hecho bien las cosas y nada más que eso. Seguimos primero, todavía seguimos con chances en Copa Libertadores, así que no vamos a aferrar a eso y vamos a seguir trabajando para clasificar y para tratar de ganar la etapa. Marcos, precisamente el entrenamiento, el trabajo que tengan esta semana le va a ayudar mucho a ustedes para preparar el partido de Copa Libertadores que viene el miércoles y seguramente ya después el partido de campeonato nacional. Sí, bueno, como decía también al comienzo, sirve al tener tantos días trabajar para corregir algunas cosas que tenemos que corregir, que somos conscientes y... Obviamente que mientras más tiempo de trabajo tengamos, mejor. Sabemos que el calendario por ahí no permite eso, pero no solamente para nosotros, para ningún equipo. Así que trataremos de aprovecharlo y de llegar al partido con River y hacer bien las cosas. ¿En qué se ha fallado, Marcos? A ver, uno personalmente hace un análisis y como te dije también al principio, somos conscientes que en las cosas que estamos fallando por ahí no... Creo que no es la mejor manera de decirlo, sino hablarlo entre nosotros y corregir las cosas puertas adentro. Marcos, ¿está consciente de que un resultado positivo equilibra la situación aquí en el club de Copa Libertadores y uno negativo de pronto por ahí le quita toda chance en libertad? Sí, a ver, somos conscientes de que nos jugamos gran parte de la clasificación allá en Buenos Aires. Es difícil, pero tenemos las armas para sacar un buen resultado y seguir con vida en la Copa Libertadores y también tenemos el campeonato nacional, que estamos ahí. Así que creo que no tenemos que volvernos locos. Sí, corregir cosas y estar consciente de que las cosas por ahí no nos están saliendo, pero no más que eso, estamos primero, repito, y todavía con chance en Copa Libertadores. Marcos, también Esteban Drer manifestó en declaraciones que no pasaba por el entrenador, que la idea está firme, que por eso están primeros. ¿Tú también lo consideras así como referente? Sí, a ver, tenemos un entrenador que creo yo es valiente, se anima y siempre propone. Por ahí quedamos un poco desequilibrados cuando atacamos y perdemos la pelota, pero creo que es de todo, esto no es del entrenador, ni tampoco es de los jugadores, es de todo, somos un grupo y tenemos que salir adelante todos, no solamente desligando al técnico o desligando a los jugadores, me refiero a que somos un conjunto, un equipo, y bueno, acá como creo que es una frase por ahí en el fútbol antigua, pero que es real, no se salva uno solo, sino el equipo, así que trataremos de corregir cosas y sacar esto adelante. Y en lo personal, ¿cómo se siente, Marcos? ¿Esa nueva posición, di vuelta, mucho desgaste físico siendo alguno? Sí, bueno, como dijiste vos, es un desgaste físico, creo que importante, pero me siento bien físicamente, así que lo puedo hacer. Lo más importante es que volvamos a ser el equipo que creo que por momento fuimos, creo que vamos a tener muchas más chances de mantenernos expectantes en la Copa Libertadores y de seguir peleando el torneo. Marcos, la definición, se está trabajando mucho, eso es lo que le ha faltado, el cuadro millonario, y por eso en los últimos minutos le ha costado victoria y también la derrota. Sí, a ver, es uno de los puntos que trabajamos, no creo que por ahí sea el más importante, porque por ejemplo el último partido con Delfín prácticamente no creamos muchas situaciones de goles para decir si fallamos muchos goles, así que creo que es más preocupante todavía cuando no generás, que por ahí este equipo lo que estaba acostumbrado era a generar muchas situaciones de goles y si por ahí no tener la contundencia. Así que estamos trabajando en todo, en la organización, en la gestación de juego, en la tenencia y obviamente que en la definición también. Marcos, también complica un poco el tema de las lesiones. El último partido no estuvieron Pedro Quiñones, Fernando Gaibor, se los notó en la cancha esa presencia de ellos y ahora pierden a Marlon de Jesús, uno de sus goleadores que tiene en el campeonato. Sí, bueno, para nosotros es... A ver, no son excusas, pero... También Sebastián Viri está lesionado, entonces tenemos tres de los cuatro, por ahí número cinco, que acostumbran a jugar siempre fuera y creo que para nosotros es importante. Obviamente que tenemos un plantel y el técnico busca el mejor funcionamiento, pero obviamente son jugadores importantes para nosotros y bueno, la salida de Marlon también un jugador muy importante, creo que un hombre de área y bueno, lamentablemente es la segunda vez que le pasa, pero bueno, trataremos de sobreponernos a esto y sacar adelante esto como equipo. Marcos, en la parte anímica hay que recuperarse ya, de todas formas. En la parte anímica hay que recuperarse, justamente hay jugadores jóvenes en el MLE que de pronto también tienen que tener su cabida poco a poco, ¿no? Sí, obviamente hay que estar bien, a ver, físicamente y mentalmente tenemos que estar bien. Sabemos que es un momento por ahí del que no estamos acostumbrados, pero hay que estar tranquilos y saber que, bueno, que se sale trabajando y tenemos mucha gente joven, muy talentosa, que seguramente ellos van a captar la idea y van a entender y creo que ya lo han demostrado, se han adaptado, la gente nueva que ha llegado, algunos de ellos han jugado y lo han hecho muy bien, así que trataremos de, como te dije anteriormente, no corregir todo esto y sacar adelante al equipo de este momento que por ahí no se está jugando como todos queremos.